Un Aja Tangana por poquito desde Londres, Inglaterra, el hijo de Doña Mélida, Hugo Sabinovich, gracias por estar con nosotros, estamos en la cobertura del draft 2023 que Triple H dijo que iba a cambiar totalmente WWE, así que vamos con lo que pasó en la segunda ronda del draft. The Street Profits pasan a SmackDown, repito, The Street Profits pasan a SmackDown, Imperium entero pasa a Raw con el campeonato intercontinental de la WWE, una buena movida, un título que estaba en la marca de SmackDown, pasa ahora, dice goodbye, sayonara SmackDown y va para Raw, me gusta esto, Imperium entero con el campeonato intercontinental para Raw y eso creo que le va a dar también fuerza a los lunes por la noche. Edge regresa a SmackDown y es muy importante esto porque como él nos dijo, le informamos aquí, posiblemente a ese nivel, a ese nivel de Elite, le queda como un año como luchador y será en la marca azul SmackDown. Matt Riddle se queda en Raw, Edge regresa a SmackDown, Imperium entero pasa a Raw con el campeonato intercontinental de la WWE, The Street Profits pasan a SmackDown, la segunda ronda del draft hasta ahora muy interesante todo. Les recuerdo a nuestros amigos de toda la Florida y toda la gente que nos visita hasta de Atlanta que van para allá, julio 29, lucha libre de calidad, lucha canco es nuevo, 9, estamos hablando de una tremenda cartera de desafío, mortal, Carlito contra Psycho Clown, Carlito, Caribbean Cool, defiende el campeonato mundial en GCW, ante la cara de AAA, Psycho Clown, desafío mortal, no te lo puedes perder. Y en el Chiqui Style Sports Shop, profe Hugo Sabinovich, si se puede ver de esta manera, la última vez que tenga cara a cara al profe en el Chiqui Style Sports Shop, compra tu boleto ya en Pietix.com, te invita a lucha libre online, esto será en el KBLS Pavilion. Informando, para lucha libre online, Hugo Sabinovich, el hijo de Doña Melida, molestia aparte en español, nadie lo hace mejor, molestia aparte, nadie lo hace mejor. Atengana.